Música Piedras y metales preciosos pasan cada segundo entre las manos de Don Roberto, un joyero experimentado que a sus 43 años es digno representante de este oficio. Música Pues yo me siento personalmente muy orgulloso de poder estar ejerciendo esta profesión de joyero. Su trabajo le exige creatividad, tiempo y estar a la vanguardia de diseños ideales y atractivos. Todo inicia en las ideas, en las tendencias de los anillos. Música Música Más allá del prototipo, un tedioso y exigente proceso de elaboración que termina en el buen lijado, pulido y perfecto brillado. Un pedido de 340 piezas nos demoramos. Desde que iniciamos hasta terminarlo, nos estamos demorando dos semanas. Una labor bien remunerada que hace próspero a quien la ejerce con disciplina. Es un eje que es súper importante, que genera recursos para nuestro municipio y obviamente para nosotros. Música Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Este joyero florideño sufrió en carne propia los efectos de la crisis económica de Venezuela. De una referencia que me pedían 7 mil, al final solamente me pedían 60 anillos. Con la producción en declive, la situación para él y su familia empeoró. Expropiaron un edificio en Caracas y era lleno de joyeros y eran los que nosotros les vendíamos. Eso fue pues bastante porque ya decía uno, bueno, ya fue el acabose para nosotros como sector. Mantenerse en el mercado fue bastante duro. Solo con la ayuda de sus seres queridos y el apoyo de la alcaldía de Florida Blanca, resurgió como el ave fénix. En este momento hemos estado saliendo adelante. Gracias a Dios, ahorita soy el presidente ejecutivo de la mesa sectorial de joyería a nivel nacional. Inclusive nos llaman y nos buscan, porque ellos se sienten que Santander es el fuerte en la joyería. Gracias a hombres como Don Roberto, el crecimiento de la economía en el país es del 2.3%. El sector de la joyería aporta 16% del Producto Interno Bruto. Hemos estado posicionándonos bastante bien a nivel nacional. Ya la gente no busca a Bucaramanga, sino está buscando a Florida Blanca en el tema de joyería. En voz de los propios empresarios, con el nuevo gobierno municipal, la joyería tiene realce y proyección. Hemos escuchado que el doctor Mantilla está tratando de formar una cámara de moda en Florida Blanca. Entonces eso es, imagínense, valiosísimo. Ser joyero es ser pujante, generador de empleo, legal y con visión. En Florida Blanca la mano de obra es calificada, la demanda es alta y por ello la alcaldía, a través del SENA, capacita gratuitamente a las familias para que desde sus hogares fabriquen joyas únicas y de inigualable calidad. La invitación es que en Florida Blanca nos están abriendo las puertas, hay posibilidades para todos. Encontramos en la administración municipal los mejores aliados para poder desarrollar nosotros como joyeros.